Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Gloria a Dios que hemos llegado hasta este momento. Recemos con toda nuestra alma para entrar a reposar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia. Es necesario hacerlo todas las noches. Si has tenido algo, un problema, una dificultad con tu esposa, con tu esposo, antes de entrar a dormir, reconciliarse. Es nuestra invitación de todo corazón. Pídale perdón a ella, pídale perdón a él, y perdónense también con tu novio, con tu novia, con el compañero de trabajo, el amigo, la amiga, con tu hermano o tu hermana, o con papá o con mamá, ¿ves? O sea, que sea un momento de reconciliación, de no ir a dormir sin habernos pedido perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. No dejes que ninguna preocupación de este día te quite la paz en esta noche. A veces nos desvelamos pensando en cómo arreglar los problemas, pero en la noche no podemos, sino confiar en Dios, rezar y abandonarnos en su providencia. Por eso, hermanos, nada te turbe, nada te espante. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. La paciencia, todo lo alcanza. Dios no se muda, Él es mi confianza. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta, hermanos. Es la confianza que podemos poner en Él. Este Salmo 91 nos invita a tener la certeza del amparo, de la protección, del cubrirnos en el amor de Dios. Rezámoslo con toda esta disposición del alma y del corazón. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Del libro del Apocalipsis. Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. El Señor Dios alumbrará. Será el reposo porque te cubre con sus brazos. Como el Padre siente ternura por sus hijos, así Dios siente ternura por sus fieles. No tengas miedo de todas las preocupaciones, situaciones que vendrán esta semana. Ten ánimo, sé valiente, confía porque el Padre te ama, te ama. Entra en descanso, en descanso sereno esta noche y glorifica al Señor con tu alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Humildemente te pedimos, Padre, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos, alegres, para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, siempre es una alegría poder rezar juntos. No olviden el dedito arriba para que lleguemos a tantos hermanos que lo están necesitando en este momento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. Gracias, Madre, por tu presencia. Gracias, Madre, por tu presencia. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. Feliz noche para todos, hermanos. Buen reposo en el amor del Señor y en los brazos de Nuestra Señora.